Llega la tarde y nosotros volvemos con ustedes para presentarles la más reciente actualización del pronóstico del tiempo. Empezamos por el Caribe, que promete algunas lluvias en Córdoba, Magdalena, Atlántico y Norte de Cesar. El cielo parcialmente nublado se advierte en el archipiélago, donde es posible que se presenten algunos chubascos esporádicos. Lluvias ocasionales se estiman en el centro y norte de Chocó y del occidente de Valle del Cauca y Cauca, mientras que las lluvias moderadas son posibles en el centro de Nariño. Nubes cargadas de agua se podrían observar en sectores de Antioquia, Santander, Eje Cafetero, occidente de Boyacá y norte de Tolima y Cundinamarca. Seguimos con la Orinoquía, donde las lluvias se presentarían en el oriente de Bichada, sur de Meta y occidente de Casanare y Arauca. Las nubes dominarán la tarde mazónica, por lo que no se descartan lluvias en Guaviare, Vaupés, Amazonas, Guainía y oriente de Caquetá y Putumayo. Después de una mañana seca, la capital podría presentar algunas precipitaciones ocasionales durante la tarde. Ahora los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes súbitas del río Sinú y sus aportantes a la altura del municipio de Tierra Alta, en Córdoba. Mucha atención a la creciente súbita registrada en la quebrada La Malena, del corregimiento de Patillal, en Valledupar. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en el Pacífico, los Andes, Meta y Casanare. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente de la zona marítima del Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.